El presidente Luis Abinader firma acuerdo con Estados Unidos para impulsar inversión en República Dominicana. La Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional tiene interés de movilizar inversión en energía, turismo y proyectos de infraestructura. El director ejecutivo de la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, DFC por sus siglas en inglés, Adam Bushler, se reunió hoy con el presidente dominicano Luis Abinader Corona para firmar un memorándum de entendimiento entre los Estados Unidos y la República Dominicana con el fin de colaborar en la movilización de inversiones en energía, turismo y otros proyectos de infraestructura que fortalecerán las principales industrias, crearán puestos de trabajo y reforzarán la economía local. De acuerdo con una nota de prensa publicada por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, el memorándum de entendimiento fomenta el programa América Crece, una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos para promover el crecimiento en toda América Latina y el Caribe mediante la movilización de inversiones en energía e infraestructura. Este acuerdo destaca el fuerte compromiso de los Estados Unidos con la República Dominicana y el papel esencial de la inversión en el avance de nuestros objetivos compartidos. Así dijo Bushler, la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional se enorgullece de apoyar este acuerdo ofreciendo nuestras herramientas de financiamiento para ayudar a movilizar la inversión necesaria en un momento de que la pandemia del COVID-19 ha impactado el turismo y otras industrias. En virtud del acuerdo, los Estados Unidos y la República Dominicana trabajarán para identificar proyectos prioritarios y el financiamiento necesario para llevarlos adelante, alentar la innovación y la sostenibilidad mediante el fortalecimiento de los marcos normativos locales, promover el conocimiento sobre proyectos de desarrollo local en el sector privado de Estados Unidos y explorar formas de apoyar estos proyectos con financiamiento, seguro y asistencia técnica. Los dos países también colaborarán para promover resultados de desarrollos sólidos de estos proyectos, incluido el empoderamiento económico de las mujeres para aumentar la estabilidad y la prosperidad en la República Dominicana. En su calidad de banco de desarrollo de los Estados Unidos, la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional es un socio clave en la iniciativa La Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional tiene actualmente 15,6 millones de dólares invertidos en la República Dominicana en proyectos que apoyan préstamos de microfinanciamiento a mujeres y otras comunidades menos favorecidas.